Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Estamos en vivo y en directo por Radio Que Buena 92.1 FM. Estamos por el canal 104 de Claro, a esta hora también en directo, el canal regional Mundo Visión Televisión. Estamos en redes sociales para Colombia y el mundo y nuestra primera invitada a esta hora en línea es la doctora Norma Hurtado Sánchez. Ella es abogada, es representante a la Cámara por el Valle del Cauca, futura senadora por el partido de la U, a quien le damos la bienvenida a esta hora. Doctora Norma, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Bueno, muy buenos días para toda la mesa de trabajo, para los vallecaucanos, para los caleños. Bueno, pensando, soñando y confiando en que la tranquilidad, la estabilidad y la seguridad regresan a nuestro departamento. Bueno, está el doctor Germán Aguirre Muñoz, director del informativo del Eje Cafetero. Con los muy buenos días para la representante a la Cámara por el partido de la U, del Valle, del Cauca, la doctora Norma Hurtado Sánchez. Le faltaron los muy buenos días para toda la gente del Eje Cafetero, doctora Norma, que la están escuchando y la están viendo a través del canal regional 104 de claro. Bueno, Germán, encantada de estar contigo en tu equipo de trabajo. Un saludo para todo el Eje Cafetero, un saludo para los amigos especiales, especiales que tenemos en Rizaralda, en Quindío, en Caldas, para todos ustedes, buenos días. Álvaro, vamos a conocer un poco más de la trayectoria, de la vida de la representante a la Cámara y aspirante al Senado, Norma Hurtado Sánchez. Sí, señor, la doctora Norma Hurtado Sánchez es oriunda de la ciudad de Buga, en el departamento del Valle, es abogada de la Universidad Santiago de Cali, cuenta con especializaciones en derecho administrativo, gobierno municipal, y también es en gerencia de servicios de salud, magíster en políticas públicas de la Universidad del Valle, ha dedicado su vida al servicio público ocupando sus importantes cargos desde el año 1994 hasta la fecha. En 1993, siendo aún estudiante de octavo semestre de derecho, inició su camino en el sector público en la Secretaría de Gobierno de Cali como secretaria de inspección, fue personera delegada para la vigilancia de la contratación estatal de Cali, se desempeñó como jefe del departamento de seccional de bienes y servicios en el Instituto de Seguros Sociales y también en la seccional de bienes, bueno, también su gerente administrativa y financiera en la empresa social del Estado. Esto fue a Antonio Nariño, además, fue su gerente administrativa y financiera del Banco Agrario de Colombia, desde donde trabajó para llevar inversión productiva en el sur occidente del país. En el año 2011 fue elegida concejal de Cali para el periodo 2012-2015, convirtiéndose en la mujer con mayor votación dentro de esta corporación para aquel periodo. En sus cuatro años, como cabildante, pues se destacó por liderar importantes debates a favor de las mujeres víctimas de la violencia, la infancia y la adolescencia, así como del derecho a la salud. Fue también en enero del año 2016, convocada por la gobernadora Dilian Francisca Toro, para dirigir la Secretaría General de la Gobernación del Valle del Cauca, desde donde lideró, entre otros, la reorganización de la entidad, también la construcción del Plan Departamental de Desarrollo, así como los conversatorios ciudadanos, el Valle está en voz, convirtiéndose estos escenarios en importantes espacios que garantizaron la participación ciudadana germana. Y en marzo de 2018 fue representante a la Cámara por elegida, precisamente por circunscripción del Valle del Cauca, obteniendo una histórica votación, sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro sufragios, convirtiéndose en la mayor votación del departamento. Como parlamentaria, hace parte de la Comisión Séptima, encargada de conocer sobre el sector de salud, mujer, vivienda y deporte, entre otros. Es también miembro de la Comisión de Equidad de Género del Congreso de la República, desde donde precisamente lidera importantes iniciativas para la mujer, hace parte de la Comisión Accidental para la Protección de la Niñez, así como también integra la Comisión de Seguimiento a la Conexión Vial Pacífico Orinoquía. Le ha rendido bastante, doctora Norma, en su vida, en su trayectoria, en su formación académica. Complementemos esta extensa hoja de vida y esta trayectoria por cómo está compuesto su núcleo familiar. Bueno, pues me hicieron sentir muy, muy, muy mayor con toda esa lectura que dieron de esa hoja de vida. Bueno, no, pues primero decirles que son 29 años al servicio de lo público. Este año estoy cumpliendo 29 años de trabajar con la institucionalidad, de trabajar con lo público. Empecé muy joven, empecé a los 22 años, y hoy pues tengo la posibilidad de presentar a los Vallecaucanos y a toda la región esta hoja de vida. Mi núcleo familiar conformado por mis dos hijos, Juan José y Tomás, mi esposo Fernando, un médico saludrista de la Universidad del Valle, reconocido en el en el Valle del Cauca como un hombre administrador de la salud, hombre que ha sido secretario de salud de Cali, secretario de salud departamental, director del seguro social, director de las clínicas del seguro social a nivel nacional, y hoy ya en una etapa mucho más madura de su vida, una etapa de mucha más consultoría, de mucha más asesoría, de mucha más tranquilidad, acompañándome en este proceso de mi gestión ante el Congreso de la República, que nos ha permitido ayudar a la gente. Mi núcleo familiar está conformado de esa manera. Hace pocos años, estando en campaña, faltándome un mes para ser elegida, pues todos conocieron la triste noticia de que perdí a mi señora madre a un mes de las elecciones de la Cámara de Representantes, pero pues esto ha sido un aliciente porque vengo de una casa donde se conformado con principios, con valores, pero especialmente con mucha vocación de servicio, muchísima vocación de servicio, que es la impronta que Norma Hurtado le ha puesto a su carrera, es la impronta que Norma Hurtado le ha puesto a su vida, y lo que ha hecho que la política que ejerce Norma Hurtado sea una política muy, muy, muy diferente, muy cercana a la comunidad, muy de la mano con la comunidad, pero especialmente con muchas respuestas para la comunidad. Permíteme Germán, antes que se nos pase, representante, ¿se acuerda cuánto, más o menos cuántos votos sacó por primera vez al Consejo de Cali? Claro, claro que sí, saqué 10 mil, 11 mil, perdón, 11 mil 097 votos. Es la primera vez que una mujer superaba la barrera de los 10 mil votos en la ciudad de Santiago de Cali, las mujeres siempre habían estado en 4 mil, en 5 mil, en 6 mil, en 7 mil, y por primera vez superé la barrera de los 10 mil votos, entonces saqué 11 mil 097 votos al Consejo de Santiago de Cali. 11 mil 97, y salta del Consejo de Cali. Ocupar algunos cargos que también le permitieron fortalecer ese trabajo y llegar a la Cámara con votación de senadora, porque es que 64 mil votos de los hoy 110 senadores que tiene Colombia, estoy seguro que por lo menos el 60, 70 por ciento sacaron esa votación. Si no más, hablemos. Sí, hay muchos, hay muchos senadores que tienen mucho menos de la votación que yo tengo. Hay senadores de 36 mil, de 40 mil, de 50 mil, pero quiero contarles algo de esos 60 y de esos 60 y casi 65 mil votos. Esos 65 mil votos hacen parte de tres grandes escenarios. El primero de ellos que es innegable, yo pertenezco a una casa política, una casa política que es cercana a la comunidad y una casa política que lleva construyendo una organización en los últimos 30 años en nuestro departamento, que es la casa política que lidera la doctora Vivian Francisca Toro. Ese es el primer componente. Pero si bien es cierto, hay una estructura. Yo adopté una metodología de trabajo y es que yo quería conocer todos los municipios del Valle del Cauca con sus corregimientos. Le di cinco veces la vuelta a mi departamento. Hice dos mil quinientas reuniones demostradas con mi agenda, con mis fotos, con mis videos, que las reuniones existieron, que las reuniones no eran photoshop ni fotomontaje. Me recorrí los sitios más apartados del Valle del Cauca. Recorrí Buenaventura, en lancha, cerca de cuatro veces, recorriendo todos los corregimientos de Buenaventura, donde la gente me premió con cerca de tres mil setecientos votos en un recorrido sincero, en un recorrido comunitario, en un recorrido social, en un recorrido de construcción de tejido social, que es tan importante en esta época, pero especialmente en unos recorridos de escucha, porque la escucha de hoy es muy importante para poder tomar decisiones, para poder votar las leyes con confianza, para poder identificar qué es la verdadera necesidad del ciudadano. Entonces, mientras otros se dedicaron a hacer sus campañas, vía streaming, vía videoconferencias, internet, muchísimas redes sociales, yo la hacía en tiempo real. Quiero contarles anécdotas bonitas de esa campaña, como por ejemplo, el escolta de un candidato de otro partido se encontró con el escolta nuestro, y le preguntaba, estábamos en una emisora, nos estaban entrevistando a los dos, y entonces le decía, mira, aclarame esto, es que ella ayer a las siete de la mañana estaba en Cartago, a las diez de la mañana estaba en Ovando, a las doce y media del día estaba en Bugalagrande, a las tres de la tarde estaba en Tuluá, a las seis de la tarde estaba en Buga, y esta señora remata a las nueve de la noche en Palmira, ¿cómo va a ser posible? Le decía la escolta, y le decía a mi escolta, si es posible, esa fue la agenda de ella ayer, así manejó ella ayer su agenda, y así pudo compartir y conversar con todos estos valles caucanos. Entonces, es posible hacer la política cercana a la comunidad, es posible que la gente vea que los políticos nos interesan sus problemas, que es posible que los políticos nos interesa el puente que se va a caer, el cultivo que se va a dañar, la vía terciaria que está totalmente afectada, que se vea que no existe la posibilidad de agua potable en un corregimiento, que hay problemas con el saneamiento básico, que tenemos problemas igualmente con la red hospitalaria, visitar los hospitales, entender la problemática de los hospitales de menos de 15 mil habitantes. Entonces, son un conjunto de cosas que, de verdad, hoy la gente está reclamando de la dirigencia política, y fue lo que yo apliqué en mi campaña, y fue, gracias a Dios, esa forma de trabajar y esa forma de ejercer el liderazgo, la que me permitieron ser la mayor votación del Valle del Cauca. En esta época de pandemia, pues, quien tiene esta vocación de servicio por la comunidad y adelanta una agenda de esta naturaleza como la que nos acaba de comentar doctora Norma, fue precisamente la que hizo que se contagiara el COVID-19. Tenemos noticia, se está usted recuperando aún. Háblenos un poco de eso, compártale con a nuestros oyentes y televidentes esa experiencia del COVID-19 de la cual aún usted todavía no sale. Bueno, lo primero quiero decirles que el COVID nos transformó. Estamos reinventándonos, estamos reinventándonos porque el COVID no me va a permitir hacer la campaña que hice a la Cámara de Representantes. Primero, por mi vida. Segundo, porque yo soy respetuosa de la vida de mis seguidores, de mis líderes, de mis amigos. Y tercero, porque cada vez la cepa se viene transformando, la cepa se viene siendo un poco más agresiva y pues la enfermedad te ataca con mucha más rapidez y eso hay que ponerlo sobre la agenda y hay que ponerlo sobre la mesa porque hay que salvaguardar la vida de todos, no solamente de la candidata, sino de todos. Y eso hoy está impidiendo que la campaña se haga de la misma forma como se hizo la campaña a la Cámara de Representantes. Quiero contarte con mucha tristeza, no me contagié haciendo política. Y eso es muy importante transmitirlo en esta conversación que ustedes me aperturan en el eje cafetero. La congresista Norma Hurtado se contagió en un almuerzo, en un almuerzo donde una amistad que sentía los síntomas pero que dudaba y no tenía la certeza de que tenía el diagnóstico, tuvo la, digamos que arriesgó a almorzar conmigo, a compartir un almuerzo agradable, conversado, de pronto compartiendo algunas entradas y esta persona estaba contagiada y esta persona me contagia a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que nos confiamos de esta enfermedad y quiero decirles que a mí no me dio un COVID suave, ¿no? Dicen los médicos internistas y el infectólogo, a mí me dio un COVID medio, es decir, un poco fuerte, muy fuerte. y pues pudo haber sido mucho más grave, pudo haber sido mucho más grave, altas temperaturas, tuve 38 de fiebre durante seis días, con unos escalofriados muy intensos, con un dolor especialmente en las manos, pensé que mis manos no las iba a volver a recuperar porque las manos se afectaron muchísimo, no les hablo de todo el cuerpo sino de las manos, mis manos fueron muy, muy afectadas durante seis días, parecía que yo no las iba a volver a poder mover y bueno, ya cuando esto empieza a superarse aparece una tos, que es una tos que no permite vivir, que gracias a Dios hoy la estoy superando fruto de una cantidad de estrategias, tanto de remedios caseros como de medicamentos, pero más que todos estos síntomas que yo comparto con ustedes de una manera espontánea, quiero decirles que la zozobra de medirse la oximetría, de medir la saturación cada dos horas, cada tres horas y pedirle a Dios que esa saturación no baje de 91 es una zozobra que yo no le deseo a nadie. En esta misma semana se contagió el papá de la concejal Tania Fernández, la concejal también de la más alta votación del partido de la U en Cali, perdón, y ella es mi prima, yo creo que ustedes en el eje cafetero saben que la concejal Tania Fernández es mi prima aquí en Cali y ella es la ella hoy ostenta también una de las más alta votación y su padre murió el día domingo, murió de COVID, o sea, en la familia habían dos pacientes de COVID, el papá de la concejal Tania y estaba yo y el papá de la concejal Tania Fernández murió. ¿Por qué traigo esto a la mesa de trabajo? Para decirles que esto es una realidad, para decirles que esta es una verdad que tenemos frente a frente, para decirles que la cepa se sigue transformando y que esa cepa está siendo agresiva, agresiva con el cuerpo humano y que no tiene límites ni de edad, ni de sexo, ni de color de piel, esta cepa nos puede afectar a todos, pero especialmente nos puede arrebatar la vida, como se arrebató al periodista Humberto Pava Camelo, que también murió ayer, y como se le arrebató al médico cirujano plástico, líder del clóster de la salud en el Valle del Cauca, el doctor Carlos Triana, el día domingo. Entonces, esta semana el Valle del Cauca ha perdido hijos ilustres, el Valle del Cauca ha perdido gente trabajadora, el Valle del Cauca ha tenido contagiada a mucha población y muchísima población que se ha contagiado por la confianza, por la confianza de creer que el virus ya no está en nuestro en nuestra sociedad y el virus está más presente que nunca. Doctora Norma Hurtado Sánchez, representante a la Cámara, cuando se aspira al Senado de la República, y se lo digo por experiencia propia, pues uno lo hace basado en la tarea que cumplió al frente o está cumpliendo al frente de la Cámara de Representantes, que sin duda alguna se convierte en un trampolín para llegar al Senado de la República y más con ese antecedente que tiene usted de haber obtenido más de 64 mil votos. Supongo es igual su caso en ese balance que usted está presentando y quisiera que nos hablara un poco de eso. En este periodo, como representante a la Cámara, tengo entendido su primer periodo, pues también le ha rendido bastante. ¿Cuál es ahí, de manera muy ejecutiva, el balance que usted le puede presentar a la ciudadanía? No solamente el Valle del Cauca, porque es que cuando un representante a la Cámara está allí en el Congreso, pues aprueba leyes que son del orden nacional y también se aprueban, a veces se aprueba un presupuesto general de la nación en donde hay partidas para distintas regiones y a veces pues también se ayuda en solidaridad con los representantes de las otras regiones a sacar adelante esas iniciativas. ¿Cuál es el balance que le podemos presentar a la ciudadanía y aquí a la gente del eje cafetero donde usted pues aspira a sacar una muy buena dotación para el Senado de la República y eso tiene que convertirse también en su present en su hoja de presentación ante ese posible electorado que va a obtener por acá en esta región? Bueno, Germán, yo quiero partir por algo que usted conoce muy bien y para que se identifique y se tenga claro quién es normorzado. Germán, usted estuvo en el Congreso de la República y usted sabe que con 64 mil votos, siendo la segunda mayor votación del partido de la U en la Cámara de Representantes, yo tenía unos derechos y esos derechos me aperturaban la posibilidad de estar en las comisiones económicas, que son unas comisiones donde se define el presupuesto general de la nación y que como usted bien lo sabe, son unas comisiones que son muy guerriadas, muy peleadas, porque de eso depende la inversión en muchos territorios. Quiero decirle que yo, quiero decirle a todos los amigos del eje cafetero, que Norma Hurtado renunció a estar en las comisiones económicas, ese fue mi primer gesto social frente a mi ejercicio como congresista, y renuncié a las comisiones económicas para pertenecer a una comisión social, a la comisión séptima, a la comisión que trabaja por la salud, a la que trabaja por el deporte, por el ICBF, por el SENA, por el Ministerio de Trabajo, por el Instituto Nacional de Salud, una comisión que me permitía estar cerca del Ministerio de Vivienda para todo lo que es vivienda, saneamiento y agua potable, que es tan importante para las regiones, y ese fue mi primer gesto, Germán, pertenecer a esa comisión, a la comisión más social que tiene el Congreso de la República. Una vez instalada en esta comisión, se empezó a trabajar por unos temas que son trascendentales. El primero de ellos, la salud de los colombianos, un sistema de salud que no es perfecto, pero que permite que se cumplan muchas expectativas de muchos colombianos. Todos nos gestamos del sistema de salud colombiano, pero no entendemos los privilegios que tiene este sistema de salud cuando se atiende a los pacientes con diálisis, con cáncer, a los pacientes que necesitan trasplante, a los pacientes que hoy enfrentan enfermedades de alto costo y que sin importar tu nivel social, este sistema de salud imperfecto, imperfecto garantiza la salud de miles y miles de colombianos. ¿Cuáles son los temas de salud que salen a flote? Obviamente, obviamente, los que no se atienden a tiempo por parte de algunas, no de todas, de algunas EPS, pero el sistema de salud colombiano tiene bondades que permiten que muchos colombianos hoy tengan una mejor calidad de vida. Hemos acompañado ese sistema de salud, hemos reconocido sus debilidades, hemos trabajado por mejorarlas, hemos trabajado por transformarlas, hemos trabajado para que el sistema de salud tenga y rompa algo que hoy es la gran queja de todos los colombianos y es el poder dominante de las EPS. A eso me he dedicado en estos tres años y medio, Germán, en materia de salud. Por otro lado, entendí la necesidad de transformar la vida de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y he decidido apoyar el deporte irrestrictamente, apoyar el deporte en la consecución de recursos, apoyar el deporte en la aprobación de la ley tasa pro deporte que ha permitido que muchos municipios, ciudades, capitales y departamentos hoy tengan una tasa que les permite desarrollar infraestructura, estilos de vida saludable, acompañamiento en las competencias, mejoramiento en todo lo que tiene que ver en la calidad de vida de los deportistas, un equipo técnico, logístico y de desarrollo de estos deportistas que le permita tener glorias para el país, tener glorias para el departamento y tener gloria para los municipios. Esa tasa pro deporte implementada ya en casi la totalidad del eje cafetero ha venido gestando nuevos y frescos recursos para que nuestros niños y niñas salgan de las calles, salgan de los riesgos que hoy genera esta sociedad, especialmente en los barrios más vulnerables. Asimismo, me propuse trabajar de la mano del gobierno para implementar el proyecto de ley de vivienda rural y urbana, una vivienda asequible a la gente, la posibilidad de que la gente tenga una vivienda digna y jugué un papel fundamental en la implementación y en la redacción de ese proyecto de ley que tendrá los próximos cinco años para ser implementada, pero que ya hoy existe como herramienta, pero especialmente le dedicamos un capítulo muy importante a la vivienda rural, a la vivienda de los campesinos, a la vivienda de aquellos hombres y mujeres que permiten que Colombia esté abastecida en un 100% durante los 365 días del año. Y bueno, hemos trabajado de una manera decidida para fortalecer una institución que todos la vemos allí, Germán, todos vemos el Sena, todos los vemos, todos los días pasamos por ese edificio, pero ese edificio es un edificio que transforma vidas, es un edificio que genera oportunidades, es un edificio que apertura caminos para nuestra juventud, todos deberíamos valorar lo que significa el Sena en todos y cada uno de los territorios, la transformación de la vida de nuestros jóvenes de los barrios más populares del eje cafetero pasa por la institución Sena y esa institución la hemos fortalecido en tecnología, la hemos fortalecido en presupuesto, la hemos fortalecido en desarrollo, la hemos fortalecido especialmente en conectividad para que hoy todos estos jóvenes puedan terminar sus técnicas y sus tecnológicas y puedan servirle al país y puedan servirle a la región. Por último, el partido de la U se comprometió en algo que le duele a Colombia y es la muerte, la violación de nuestros niños y niñas. El partido de la U se comprometió a sacar adelante la cadena perpetua para violadores de niños y asesinos de nuestros niños y la sacamos adelante. Hoy la estamos reglamentando, hoy estamos luchando por ella, hoy estamos perfeccionando esa normatividad que va a salvaguardar la vida de muchos niños en todo el territorio nacional, especialmente va a castigar a quienes atenten contra nuestros niños y nuestras niñas. En eso hemos estado todo este periodo y por qué no hablar también, Germán, de lo que ha sido la defensa de toda la violación a la mujer colombiana, de la violación de sus derechos, de los feminicidios, de toda esta violencia que se ha acrecentado hacia la mujer colombiana. Entonces hemos estado haciendo una tarea juiciosa con muchísimo sentido social, con muchísimo compromiso con la gente, pero especialmente con vocación, con mucha vocación para que la gente sienta al Congreso de la República cerca, que tú sabes que hoy ese es el gran flagelo que golpea al Congreso de la República, que el ciudadano del común no siente al Congreso cerca. Podríamos hablar tantos temas, doctora Norma, porque aquí estoy leyendo, por ejemplo, todo eso que ustedes están haciendo por el bloque parlamentario del Valle, que decíamos aquí con Fermín y con Álvaro, envidia de la buena, eso nunca se pudo lograr. Los doce años que estuve en el Congreso, cantidad de veces lo intentamos, pero es fallido por los cerros políticos. Ustedes lograron constituir un bloque parlamentario allí con los trece representantes a la Cámara, los senadores del Valle del Cauca, que son cuántos, cuántos senadores tiene a distintos partidos el Valle del Cauca hoy en el Congreso? Somos en total casi, somos en total, siempre me corchan con esa, siempre me corchan con la pregunta, somos en total casi treinta congresistas entre representantes y senadores. Representantes son trece los que tiene el Valle del Cauca, cierto? Sí, somos trece. Son trece y el resto son senadores de los distintos partidos. Y los senadores, tenemos senadores del Centro Democrático, tenemos dos, tenemos un senador de Cambio Radical, son tres, tenemos dos senadores de la U, son cinco que son Roosevelt Rodríguez y el doctor, el doctor Roy Barreras, tenemos al doctor, ah, perdón, de Cambio Radical son tres, son José Luis Pérez, Carlos Abraham y el doctor Motoa, tenemos igualmente un senador de las FARC, que es este señor Pablo Cacatumbo, tenemos igualmente a John Harold Suárez por Buga, el Centro Democrático, el Partido Liberal se queda sin senador, el Partido Conservador se queda sin senador, si tenemos igualmente, me falta uno, pero en este momento no me acuerdo cuál es el senador que me falta, pero sí, tenemos una bancada que trabaja en equipo, tenemos una bancada con propósitos comunes, no te puedo negar que tenemos diferencias, tenemos diferencias filosóficas, especialmente este paro ha marcado muy fuerte las diferencias filosóficas que tiene las diferentes líneas, tenemos al senador Alexander López, al senador Wilson Arias, del Polo, del, del, de, sí, del Polo, tenemos esos dos senadores que esos eran los que se me olvidaban, pero cuando trabajamos por región, cuando trabajamos por productividad, cuando trabajamos por nuestras vías, cuando trabajamos por el desarrollo de las vías terciarias, somos un bloque invencible, quiero decirles, somos un bloque invencible, hemos luchado por los presupuestos del Valle del Cauca vehementemente, hemos luchado por Buenaventura con muchísima, con muchísima vehemencia, con pasión, con convicción, con cifras, y lo más importante que yo le quiero transmitir al eje cafotero en esta entrevista, nos unimos, el bloque parlamentario, la gobernación del Valle del Cauca, la alcaldía de Santiago del Cali, la alcaldía de Buenaventura, y el empresariado Vallecaucano, que ustedes saben que es un empresariado muy fuerte a nivel nacional, nos hemos unido para defender los intereses del Valle del Cauca. Bueno, hay mensajes a través de redes sociales, mucha gente conectada a esta hora con el informativo del eje cafetero para la doctora Norma Hurtado Sánchez, Charito Lozano dice, Dios te dé mucha salud y bienestar, Gabriel Yepes, honorable congresista, Dios es senador, maravilloso, te siga protegiendo, y a los tuyos abrazos desde la comuna dieciséis de Cali, educación y deportes son el camino, Adriana de la Cruz, la mejor congresista, Gloria Isabel Gua, dice, nos encontramos preocupados por los pacientes renales del departamento de Caldas, ya que por estos bloqueos no han recibido los suministros médicos que requieren para su proceso de diálisis, y también, a ver que por acá se fue, bueno, esto es desde el departamento de Caldas, Alexandre Palacios, si lo que es gratis es solo la matrícula, nos han enredado otra vez triste, Leonardo González, saludos desde Cali, Marta Bedoya, saludos, Ninfa Bravo, buenos días, doctora, Colombia, excluyente con mujeres así, María Eugenia, buenos días, doctora, Ninfa Bravo, buenos días, Colombia, incluyente con mujeres comprometidas con el país, Adrián de la Cruz, excelente gestión, Luis Prado, una trabajadora incansable, siempre luchando por nuestros territorios, gracias, congresista, gracias, doctora Norma, por la lucha constante por la gestión en cada labor, por el compromiso y sentido, por el compromiso y sentido social, dice también Esperanza, doctora Norma Hurtado Sánchez, representante, trabajadora, pujante, y digna del Valle del Cauca, Silvana Castillo, así es, cadena perpetua para niños, liderada por la doctora Norma Hurtado, una de las pocas congresistas que realmente trabaja por la gente, perpetua para la violación de niños, debe ser. Ah, es que lo leí aquí a la carrera y es lo que dice, cadena perpetua para niños, sí, no, 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 se corrió ahí, pero así está el mensaje, bueno, seguro la que escribió lo hizo muy rapidito, Ana Milena Ocampo, saludos desde Bolívar, eh, numeral Norma Senadora, Esperanza, eh, Carmona, Buena Esa, Vallecaucana, vamos con todo para todos los colombianos, apoyo total, doctora Norma, Alex As, el SENA, es un formador de seres humanos, primero que todo, y de técnicos con calidad nacional e internacional, capaces de elaborar en cualquier país, hay que seguir apoyando estas, eh, ideas, estas instituciones, y dice, eh, para el futuro de los jóvenes, eh, situación de vulnerabilidad, Adriana de la Cruz, saludos, Diana Raquel, Unidos Podemos, María Claudia Nieto, buen día, doctora Norma Hurtado, que Dios la bendiga mucho, y gracias por siempre tener en cuenta los corregimientos, en especial al corregimiento de la Elvira, María del Carmen, gracias a nuestra líder, doctora Dilian Francisca Toro, que en estos tiempos difíciles ha estado ahí trabajando 24-7, Gloria Patricia, doctora, que Dios la ilumine, Diana Raquel, desde la Pradera Valle del Cauca, apoyo total a las excelentes gestiones de los congresistas, hay muchos, te va a sacar dos días, hay muchos, es que hay muchos, la verdad que hay mucha gente enviando mensajes, ya va a tocar así sucesivamente, porque Fermín, doctora, Fermín Torreglosa, doctora Norma, tiene una pregunta para hacerlo ya finalmente. Doctora Hurtado, eh, la inquietud sobre la situación de orden público, no solamente de Cali, el Valle del Cauca, sino también del país, y tenemos la sensación, cuando digo, tenemos los, me ubico como ciudadano colombiano, que ha habido, no ha habido una respuesta del Congreso de la República frente a lo que está viviendo Colombia en esos momentos con este paro nacional, si es justo o no es justo, pero creo que ustedes, que se supone, son los representantes del pueblo, no hemos escuchado un pronunciamiento sobre, repito, la situación que vive Colombia. Bueno, eh, allí tenemos que conversar con la ciudadanía y tener varias claridades, eh, eh, querido, eh, Germán y equipo de trabajo. Lo primero, eh, esta situación que está viviendo el país es el cúmulo de una serie de falencias, errores, inconformismos, decepciones, frustraciones de un sector de la población, como es los, los jóvenes, que hoy no ven oportunidades, que hoy no ven un futuro claro, que hoy no sienten el acompañamiento de una institucionalidad, de un gobierno, que hoy sienten que sus vidas están, eh, frustradas, estancadas, y que para ellos no existe una sola oportunidad de transformación. Y esto causa, genera, eh, primero, genera un inconformismo y genera una reacción de odio hacia la institucionalidad. Esa es la verdad de lo que toda la institucionalidad está viviendo, no solamente el Congreso de la República. Lo segundo que hay que decir es que aquí hay unas competencias, hay unas competencias marcadas por la Constitución y la ley en cabeza de los alcaldes, de la gobernadora, de los, del presidente de la República, que son los que tienen la posibilidad de la toma de decisiones para la inversión presupuestal. Y eso hay que aclararlo en este medio de comunicación. Nosotros hacemos políticas públicas, nosotros hacemos leyes, nosotros aprobamos el gran presupuesto de la nación, pero quien tiene la posibilidad de autorizar programas, acciones, proyectos, ejecutorias, son el presidente, las gobernadores y los alcaldes. Esa es nuestra verdad. Obviamente nos colocan en todo el paquete de la institucionalidad porque lo somos, porque somos una de las tres ramas del poder público en Colombia. Lo somos, pero no somos quienes podemos tomar decisiones para decir que hay gratuidad en la educación, para decir que va a haber empleabilidad, para decir que tenemos la posibilidad de apoyar más emprendimientos y invertir mucho más en capital semilla. No somos los congresistas y eso hay que decírselo a la ciudadanía y eso hay que explicárselo a los jóvenes. Que hemos hecho leyes, planes de desarrollo, que hemos hecho políticas públicas que permiten que todas estas acciones se desarrollen. Sí, la respuesta es sí lo hemos hecho, sí hemos estado allí, sí hemos estado y hemos contribuido en la reactivación del turismo, en la reactivación de la cadena de emprendimiento, en la reactivación, en todas las leyes de reactivación que se presentaron para esta pandemia, en todas ha estado el Congreso de la República y hemos tenido esta posibilidad. Pero nosotros no somos quienes tomamos la decisión final de ejecutoria, como lo hizo ayer el presidente de la República, que vino a Cali y anunció la gratuidad para los extractos 1, 2 y 3 en las universidades públicas en materia universitaria y tecnológica. Eso solo lo podía hacer el presidente de la República. Por otro lado, ¿en qué sí nos corresponde? Nos corresponde el control político, nos corresponde aprobar o desaprobar la forma como se ha venido desarrollando este paro, esta marcha pacífica que se convirtió prácticamente en una en una protesta social agresiva contra la ciudadanía, en la forma como actuó la policía, en la forma como actuó el ejército, en la toma de decisiones del presidente de la República. Eso sí nos corresponde como Congreso. Y ese es el reclamo que la ciudadanía nos puede hacer a nosotros, los congresistas. Allí estamos, hemos estado actuando. El Valle del Cauca exigió la presencia de Iván Duque. Ya van dos días que ha venido. Ayer se hicieron grandes anuncios desde aquí, desde Cali. Se está recuperando y se está restableciendo el orden público en nuestro departamento, pero también tenemos que contarle al eje cafetero. Y es que estas protestas, los líderes de las protestas se atomizaron. No hay un solo interlocutor, señores periodistas. Germán, en el Valle del Cauca no hay uno, no hay dos, no hay tres interlocutores para levantar las barricadas. Son miles de interlocutores. Los estudiantes, los líderes sociales, los líderes indígenas, los líderes de la salud, los líderes que tienen que ver con emprendimientos, los líderes que tienen que ver con la minería legal e ilegal, los líderes que tienen que ver con las situaciones de orden público en los barrios más populares de las comunas de Cali. Se atomizó, se atomizó la interlocución y va a ser muy difícil el restablecimiento del orden público, no solamente en el Valle del Cauca, sino en las carreteras que conectan al Valle del Cauca. Y obviamente algo que intimidó, algo que atemorizó al Valle del Cauca fue la llegada masiva de los indígenas del Cauca a través del liderazgo del CRIP. Ustedes no se imaginan lo que vivió el Valle del Cauca todo este fin de semana, o yo creo que lo vieron a través de la redes sociales, muchísimas chivas llenas de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, seis mil, se amenazaba hasta llegar más de doce mil indígenas al Valle del Cauca. Entonces, son una situación que desbordó la capacidad del Estado, desbordó la capacidad de la fuerza pública, desbordó la capacidad de la institucionalidad, pero especialmente es el resultado de una inconformidad social de años, Germán, de años, de años. Años los indígenas sin respuesta, años los jóvenes sin respuesta, años la costa pacífica sin respuesta, años el eje cafetero sin respuesta. Esa es la explosión social que se dio aquí en el Valle del Cauca, lastimosamente, y que hoy tiene prácticamente paralizada la industria, que ustedes saben que nosotros somos un departamento agroindustrial, y que lastimosamente hoy estamos viendo que en trece días se está destruyendo lo que hemos construido en más de sesenta años en nuestro departamento. Doctora Norma Hurtado, pues el tiempo se nos ha agotado, nos hemos pasado el tiempo, pero... Sí, Álvaro, discúlpame, ya vamos a leer otros mensajes, pero es que quisiera como invitarla en unos quince días nuevamente, porque miren, hay un tema que quiero que abordemos en la próxima entrevista, si fuera tan amable, sobre todo ese tema de la salud, porque en la Comisión Séptima, a la cual usted pertenece, pues es por donde debe pasar esta reforma que también es motivo de los paros, la reforma a la salud que presentó el Partido Cambio Radical, también con, digamos, con buena parte del aval del gobierno, y es un tema del que usted se ha venido moviendo mucho allí en la gobernación del Valle, pero también a nivel nacional. Estoy leyendo también una serie de proyectos, de iniciativas que usted está liderando y que ha liderado ya, como la tasa pro deporte también, y bueno, y son tantos otros temas, pero antes que Álvaro lea estos mensajes, quisiera finalmente preguntarle, ayer entrevistamos al diputado Juan Carlos Valencia Montoya, que fue también representante a la Cámara, y él está haciendo el acompañamiento, nos contaba que eso fue a través de la doctora Dilia Francisca Toro, quien ahora es la presidente del partido de la U, y aspirante a la presidencia de la República, y tengo entendido aquí, en Risaralda, también la está apoyando, él es candidato a la alcaldía de Pereira, y actual concejal de la ciudad, Mauricio Salazar, y su esposa Irma Noreña, quien fuera gerente de Aguas, y quien aspira a la Cámara de Representantes por el departamento de Risaralda. Sabemos que eso fue, pues, a través de la doctora Dilia Francisca, pero digamos que a ellos, cuando uno habla con ellos, se les escucha bastante motivados con su aspiración. Definitivamente, ¿qué decirle a todo este equipo que usted está conformando acá, en el departamento de Risaralda, en Caldas y Quindío? Bueno, Germán, yo quiero decirle algo a todos los amigos de Risaralda. El partido de la U es uno de los partidos que ha dejado huella en Risaralda, que ha dejado huella con sus obras, que ha dejado huella con sus ejecutorias, que ha dejado huella en la población, por un liderazgo que se ejerció, que lastimosamente se fue marchitando, fruto de la transformación y de la dinámica política que se vive, no solamente en Risaralda, sino en todos los departamentos y en todos los partidos, pero el partido de la U tiene ejecutorias. Y hoy el partido de la U está representado por grandes hombres, por grandes mujeres, en Risaralda, que nos van a permitir que nuestro partido resurja. El liderazgo de María Irma, una mujer pujante, una mujer berraca, una mujer echada para adelante, una mujer ejecutiva, una mujer que tiene un sentido social arraigado con su región, arraigado con la mujer, con su fundación de mujeres, trabajando permanentemente por la comunidad. Y me he encontrado igualmente con un hombre maravilloso, como el doctor Juan Carlos Valencia, y con todo su equipo de trabajo. Un hombre que recorre Risaralda, un hombre que conoce las zonas más apartadas del departamento, pero no solamente las conoce, sino que trabaja por ellas, lucha por ellas, transforma la vida de los risaraldenses. Un hombre que está enamorado del deporte, a través del concejal Carlos Mario, de allí de Pereira, que me han permitido conocer la situación del deporte en Risaralda. La necesidad inminente de que el deporte tenga el apoyo nacional de parte del ministerio, de parte del ministro Lucena. Y esto ha hecho que el partido de la U tome fuerza, que el partido de la U hoy sea mirado con respeto, que el partido de la U hoy tenga ascendencia y que hoy vea a estos dos grandes líderes acompañados de esta congresista vallecaucana como una fórmula que dará de qué hablar en Risaralda. Quiero invitar a los risaraldenses a que se enamoren de nuestra campaña, a que luchen por la transformación de Risaralda, por el nuevo liderazgo, porque Risaralda tenga nuevas oportunidades, pero especialmente porque la gente en Risaralda apoye estos liderazgos que surgen desde las bases, estos liderazgos que surgen desde el clamor popular, estos liderazgos que tienen y son respetuosos de nuestras bases, de la gente que está en la barriada, en las comunas de Pereira y en los municipios de Risaralda. Eso es lo que necesitamos, inyectarles esta energía de transformación y de nuevas posibilidades para esta región. Así que yo invito a toda la gente de Risaralda a que se enamoren de la campaña de Juan Carlos Valencia, a que se enamoren de la campaña de María Irma y ya que le brinden una nueva oportunidad al partido de la U en esta región. Bueno, vamos a leer algunos mensajes, no todos, porque tengo más de 60 mensajes solo en Facebook Live, aparte de los mensajes que me están llegando por el WhatsApp. No alcanzaríamos a leerlos ahora, pero dice Mario Eugenia desde Trujillo. Un saludo a la doctora Norma, una mujer que siempre está al servicio de nuestra comunidad. Diana Raquel, una bayuna digna, representante de la fortaleza de la mujer. Nazli Juliet Ruiz, buenos días desde la Comuna 5 de Cali. La saludamos, doctora, nos preocupa esta situación. Respaldamos su propuesta. María del Carmen, partido de la U le dijo, no, partido de la, no dice más, dijo no a la reforma tributaria, no a la reforma de salud. Partido de la U. Partido de la U. Vanessa Román, gracias por ser una mujer ejemplo. Gracias por tu labor. Charito Lozano, Norma Bugueña, incansable. María del Carmen, gracias senadora. Norma, mujer de corazón. Jefferson Mosquera, Norma Hurtado, mujer luchadora y de buen corazón. Ruiz Emilce, Cali Comuna 4, doctora, estamos contigo, la mejor de todas. Daniel Alberto, tú eres la mejor representante de Colombia. Alcalá te apoya. Juan Carlos, doctora Norma Hurtado, mejor representante de Colombia por su gran compromiso, no solo con el Valle, sino con Colombia. Bendiciones desde Buga la Grande. Bueno, cantidad, cantidad de mensajes. Rosmira Aguirre, hermoso día, la unión hace la fuerza. Dios nos bendiga. Apoyemos. Hay una cantidad de mensajes impresionantes, tanto en las redes sociales, como también en WhatsApp, Germán. Sí, doctora Norma, pues le queremos agradecer esta pues extensa entrevista, pero es que son tantos los temas, como le digo, la vamos a volver a invitar para que hablemos del tema de la salud, que, repito, es un tema que usted maneja muy bien, que lo conoce muy bien, y que es preocupación de todo el pueblo colombiano, y también para que hablemos de esas iniciativas que usted está adelantando. Ha sido un gran placer tenerla, conocerla, y yo creo que de acá en adelante dará mucho usted que hablar por acá en esta zona cafetera, como lo está haciendo en el Valle del Cauca durante toda la vida lo ha hecho, y el espacio que se está ganando en el concierto nacional. Bueno, muchas gracias, pero no me puedo retirar de este noticiero sin pedirle a todas aquellas personas, a todos aquellos jóvenes que están participando de los bloqueos de las carreteras en Rizaralda, en la conectividad que tienen con el Valle del Cauca, pedirles el diálogo. Necesitamos dialogar, necesitamos concertar, necesitamos que sus puntos de negociación se pongan, pongan sobre la mesa, pero necesitamos que la normalidad regrese a nuestro territorio, necesitamos que los empleos que ha ganado Rizaralda, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca, hoy fruto de estos bloqueos no se vayan a perder, necesitamos que se aperturen los corredores humanitarios para que llegue el oxígeno, para que llegue el medicamento, para que llegue la gasolina, para que llegue la alimentación a todos los departamentos, especialmente a esta región cafetera y a esta región del norte del Valle. Necesitamos que generen conciencia, que no se dejen manipular, que no se dejen manipular, porque son muchos los actores que están manipulando estos bloqueos. Necesitamos jóvenes que se sienten a concertar con el presidente de la República, con los gobernadores y con los alcaldes. Necesitamos que haya una mesa de diálogo ya, pero necesitamos igualmente que entiendan que sus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y todos, el resto de ciudadanos también tiene derecho. Tiene derecho a la vida, tiene derecho a la alimentación, tiene derecho a la libre movilidad, tiene derecho a desplazarse, a desplazarse con libertad por su departamento y por sus ciudades. Así que yo invito a que toda esta juventud se sienta en las mesas de diálogo, en Risaralda, en el norte del Valle del Cauca, y dialoguemos para que lleguemos a la mejor de las concertaciones y que esta lucha haya valido la pena. Que esta lucha haya valido la pena. Por favor, el mensaje de esta congresista del Valle del Cauca. Comuna 21, Comuna 1 de Cali, bueno, cantidad de mensajes. Y otro tema que nos queda pendiente es, ¿por qué Dilia Francisca Toro, presidenta de la República? Que es un tema que también quiero que usted nos ahonde en la próxima ocasión. Pues que continúe su recuperación del COVID-19 y que pueda seguir adelante trabajando, no solamente por el Valle, sino por todo el país. Que tenga un muy feliz y bendecido día, doctora Nor. Muchísimas gracias. Y esperamos que hoy los líderes de la minga del CRIC tomen la decisión de salir del departamento del Valle del Cauca. Que los bloqueos vayan liberándose en diferentes carreteras. Que se libere la carretera de Buenaventura, que es la que trae la alimentación para toda la cadena avícola y porcícola de nuestra región. Y que se puedan exportar las flores que vienen de Bogotá, de todo Cundinamarca, y puedan salir del país para que miles y miles de familias no se vayan a ver afectadas. Necesitamos generar conciencia, necesitamos generar diálogo, pero necesitamos también que los líderes atomizados que hoy hay de toda esta protesta generen responsabilidad con todos los colombianos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un feliz día para usted. Muchas gracias, doctora Norma. Vamos a ir a nuestra pausa.